Buenas tardes, hoy celebramos la tradicional paella de verano de Apadefin Fundación Personas. Aquí hoy congregamos a todas las familias, socios y simpatizantes de las personas con discapacidad intelectual que atendemos, en su 41ª edición. Digamos, esto empezó cuando era la fiesta de verano, y entonces desde hace 41 años vinimos celebrándolo todos los años. Celebramos, digamos, darle un reconocimiento a las personas más mayores, las que cumplen durante este año, los 65 años, pasan a retirados, no se retiran, sino simplemente se quedan con nosotros y les hacemos un homenaje, y hay tres personas, que son Alselmo, Concepción y María Ángeles, que luego se les hará un pequeño reconocimiento. También aprovechamos este mismo día para hacer un reconocimiento a los voluntarios. Los voluntarios, tuvimos el día del voluntariado el pasado mes, el día 15, y se le dio el premio de voluntario del año a Norma Matesan. Entonces, darle también hoy, al menos un pequeño recuerdo, porque ya se ha celebrado, porque mis queridos voluntarios son mis queridos voluntarios, les tengo un cariño que son. Si no fuera por ellos, muchísimas cosas nos saldrían. Y todos ellos capitaneados por Esther, que también le tengo que dar las mil gracias. Luego tenemos a los cocineros, que también hay que darles las gracias. Si no estuvieran ellos de aquí, no habrían paella, y cada año lo hacen mejor. Llevan todas las ediciones, las 41 años, llevan aquí viniendo de la Asociación de Cocineros de Segovia, que tengo que darles también las gracias. Bueno, esto es un acontecimiento bastante importante para nosotros. Teníamos unos cocineros maravillosos, que era Tomás Urrealde, el jefe de cocina del Palador, que no recuerdo en estos momentos el nombre, y unos cuantos que decidieron hacer esto. Llevamos todos estos años haciéndolo, y es una gozada y es una satisfacción enorme. Lo que queremos es que la gente disfrute. Eso es lo que queremos. Tenemos preparado para 1.200, pero vamos, siempre hacemos un poco de más, por si acaso nos falta. Y es que es muy desagradable que vengan y no quede. Por lo tanto, lo que quede ya no lo comeremos, no te preocupes. ¿Cuántos cocineros habéis venido y si es todos de la asociación? Pues somos todos de la asociación y además ha venido toda la empresa de Apadefin, que están todos por aquí. Es una gozada. Y todos somos de la asociación de cocineros. Y estamos encantados porque vamos a seguir colaborando y vamos a seguir haciendo este evento. Hay un cocinero aquí especial que se llama Dionisio Soto, que no quiere decir nada porque no sé qué, que es el que coordina desde el principio esto, porque yo hay veces que no puedo estar. Por ejemplo, el año pasado no pude estar y él es un encanto y es una maravilla de cocinero.